¡Tin! 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 ¡Oh, never mind! ¡Oh, Dios! ¡No quería hacer eso! ¡No! ¡No, no, no quiero! ¡Hola a todos! ¡Ah! ¿Cómo están? ¿Cómo están, jóvenes? Yo estoy bien. Yo estoy muy bien. Estoy lista para matar zombies. Y... ¡Oh, por Dios! Lo siento. Es que me acostumbré a los controles de otro juego. De otro Resident, perdón. Estoy lista, jóvenes. Y... Espera, no me tengo que llevar nada, ¿verdad? Que siento que no se me olvida nada. Ok. ¡A otra parte! ¡Oh, Jesus! De Resident Evil 3. ¡Holy shit! ¿Desde cuándo no hemos jugado, chicos? ¡Oh, por Dios! No, hombre, seguro me van a decir... No, es que ya nomás quieres jugar Final Fantasy y no sé qué. ¡Claro, claro! No, es que la verdad sí estoy un poquito como... Obsesionada con Final Fantasy, pero estoy bien, jóvenes. Estoy muy bien, la verdad. ¡Gracias por preocuparse! ¡Gracias por nada! ¡Ay, espérense! Aquí no era verdad. ¡Shit! Ya empezamos mal. En la vez pasada, disculpen... No recuerdo qué hicimos. No me acuerdo. ¡Oh, sí, 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 sí! Íbamos a ir a un tren, pero había zombies y luego dije... ¡Oh, Jesus, corre! ¡Oh, Jesus, qué estoy haciendo aquí! ¡Oh, Jesus! Y sí. ¿Verdad? Tacando. Pero sí. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Me alegro de haber llegado. Llegué a la casa y dije... Creo que es tiempo de Resident Evil 3. Creo que sí. Que es lo peor que puede pasar, ¿verdad? Pero... Sí. Entonces dije... ¡Oh, vamos a jugar! ¿Por qué no? Aguántanme las carnes. Siento que debí haberme traído otra pistola. ¡Tengo miedo! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡No! ¡Chill! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Esquívalos, vieja. Esquívalos. Genial, genial. Soy pésima en esto. No me quiero morir. Bien, estamos en caution. Ok, ese no lo miré. Ese estaba muy camuflajeado, ¿ok? Voy a tener que matarlos. Solo díganme que aquí no hay. Voy a tener que matar a esos negros. ¡Oh, Jesus! Y todo porque... No me fijé. Exacto. Puro fail. Puro fucking fail aquí. Dime que aquí no están spread. Porque si no, sí me van a dar cáncer. Oiga, señor zombie. Ya se acomodó. ¡Eso! Ahora sí le di... ¿Eh? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿No? Ah, ok. Bien, súbate, súbate. Ay, mi nariz. Tengo alergia, chicos. ¿Qué es esto? Nadie quiere leer el memo del mecánico. No, 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 no. Exacto, somos nosotros Digo Soy Jill Hey, is someone wounded back there? Jill, to be fair Víralo Es como si estuviéramos yendo al Parking Richard del Resident 1 Oh por Dios Solo le faltó el out Nótese el morenazo De la piel de la Jill de la cabeza Y su cuerpo todo blanco Lo siento Nicolai Te dejaremos ahí ¿Cómo es que me hace su nombre? No lo sé Lo estoy pensando Carlitos Charlie Claro, no puedes confiar En una chica con falda Esa estuvo buena Ah, no eres Nicolai Tú eres Nicolai Tú eres Mikhail Oh bueno, me equivoqué de nombres Holy shit No me acuerdo si dije Nicolai No lo sé, demonios No importa Tú eres Nicolai El otro es Mikhail 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 Oh por Dios Me parece bien Vamos Carlos Deja de ser Deja de ser Buzzy Get with the program Get with the program Holy shit Oh, Dios mío. Gracias. Oh, gracias. De verdad lo necesitaba. Ahorita me tuve que regresar, Carlos. ¿Qué es esto? Sí, justo lo que necesitaba. ¿Algo queda aquí? No. Oh, no quería hacer eso. Ay, aquí suena. Espero que no se hayan olvidado nada de ahí. O si no, estoy canijo. Si no, espérenme. ¡Regresé! Oh, por Dios, mis vecinos están hablando. ¡Vecinos! La Nashi. Nashi, por favor, déjame grabar. No manches. Oh, genial, ahora un perro. Y luego aquí hay una costurera, que es también vecina. No manches. Tiene como un millón. De hecho, tiene como unos ocho perros. Y cada vez que pasa alguien empiezan a ladear. Y yo como de que, fucking shit, quiero grabar. Oh, Dios. ¿Y saben qué? No quiero pasar por aquí. Señor zombie, señor zombie. Me quiere ayudar, por favor. Aquí hay una. ¿Qué es ella? ¿Qué es ella? El de allá, Jill, el de allá. Sé que no está muerto, pero... No me tengo que arriesgar. ¡No! ¡A un lado! Genial, ahora estoy en caution. Fuck that. Hájase para allá, por favor. ¡Ah! ¡Usted ya caminó mucho! ¡Muérate! ¡Ay! ¡Qué harta me tienen estos zombies! ¡En serio! Yo no voy a correr. ¡Ándele! Dime que no hay otro. Odio a los zombies. ¡No les digo! ¡Ya estoy en caution! ¿Qué onda con eso? Aunque no me salgan nemesis, estoy muy bien. En fin. Ya se callaron, vecinos. ¡Gracias! ¡Oh, por Dios! Bueno, ya que tenemos eso, vamos a poder ir aquí. Como la otra vez, que se me olvidó. Porque pensé que teníamos la llave, ¿verdad? Pero sí, aquí está la llave ya. Y lo vamos a poder abrir. ¡Oh, sí! Por cierto. Un amigo muy especial me dijo que le mandara saludos. Así que... ¡Oh, por Dios! Voy a mandar saludos ahorita que Jill está moviéndole el booty ahí. ¡Holy shit! Bueno, y siquiera está moviéndole el booty. Lo que sea. ¡Sí! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, sí! ¡Ya puedo entrar! ¡Sí! Pero bueno. Un saludo súper especial a mi amigo. Súper hermano. Súper generoso. ¡Bien genial, Chris! ¡Oh, por Dios, Chris! ¡Hola! Él sí es pro. Así que ustedes deberían ir a hacer check sus videos. Porque ¡Holy shit! Él sí es bueno. Yo no. ¡Oh, por Dios, qué fue eso! Buena pregunta. ¿Quieres que vaya contigo? Oh, ok. Nada, never mind. Hay algo que quise... Oh, sí, sí, sí. Yo creo que... Yo me acuerdo... No sé, pero... Yo tengo un... Perdón. Lo siento. Es que una de las veces me acuerdo haber visto a... Este... Nicolai aquí. O lo mejor... Oh, por Dios. O lo mejor estoy en drogas. ¿Por qué? ¡Holy shit! No me acuerdo. Es que yo me acuerdo haber visto a Nicolai ahí adentro. Una vez. Oh. No sé, tengo una presencia. Un presentimiento, perdón. Watch. Watch. Créame, Jill. Tiene un arma bastante pro. Vamos a comprar nuestra arma. ¿Qué es esto? ¿O sabes qué? Lo voy a agarrar. Fuck that. Necesito eso. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Esta cosa yo no me lo sé. Pero ¿saben qué? Vamos a hacerlo bien genial. ¡Randón! No. No fue eso. Oh, por Dios. ¿A qué onda? ¡Oh, sí! Ven, les digo. Es que a veces cuando le haces a lo loco, a veces sale. Creen que no, pero sí. Aquí no hay nada. Que ocupe, por favor. No, no, no. 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 Ok. Ok. Exacto. ¡Oh, no! Y con el cuchillo, ¿no? Soy pro. ¡Corre, Jill! ¡Corre! Yo me acuerdo que terminé en esa mesita había cositas. Ahora veo que no. Exacto. Tranquila, tranquila. Chris nos está esperando en la casa, tranquilo. Exacto. ¿Estás bien? ¿A dónde está Chris? Que seguro está allá con lo de Claire. No sé. No, no es de aquí, Carlos. No tienes... Oh, por Dios. ¿O tienes una plantita o algo? Oh, Jesus. Qué casualidad que Carlos no esté ahí. En esa clase. De su ney. Exacto. Sí, 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 sí. Uh. ¿Estuvo cerca? Quédate conmigo. Dame tu arma. Ok. Vámonos de aquí, jóvenes. Ahora que lo pienso, ya no sé qué hacer. Oh, ¿sabes qué? Voy a ir a dejar... Uh. Tengo una idea. Creo que ya me acordé. ¡Ah! ¡Ah! No pensé que se iba a abrir tan rápido. ¡Holy shit! Les juro que yo pensé que se iba a abrir cuando... No sé, la segunda vuelta que venga otra vez por acá. Pero, ¡Damn! Oh, por Dios. Eso estuvo... Interesante. Exacto. Por Dios. Ay, no puede ser, chicos. En serio. Este juego... Me gusta, pero no sé mucho de él. Lo he pasado creo que nomás unas dos veces o tres de mi vida. Pero, uh. A ver, vamos a dejar esto aquí. ¿Qué es esto? ¡Oh! Creo que si hubiera llevado eso al principio. Bueno. Y creo que así. Creo. A ver, espéreme. Sí, sí, sí. Creo que sí. Lo siento, odio a los zombies. ¡Ah! ¡Qué shit! ¡Oh! ¡No quiere hacer eso! ¡Oh, esto es malo! ¡Ah! ¡Qué shit! ¿Por qué hay zombies? ¡No recuerdo que si hubiera zombies! ¡Qué onda! ¡Oh, por el amor de... ¡Jesús! ¡No! Sabía que esto era una mala idea. ¡Lo sabía! ¡Qué onda! No me acordaba de esto, en serio. ¿Qué onda con los zombies? ¡Oh, Dios! No me acuerdo si me tenía que regresar. Creo que sí. ¡Sí! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡Dios! ¿No saben el temor que les tengo a esos monstruos feos? Los matan y les salen gusanos. Y así como... ¡No! ¡No! ¿Qué onda? Creí que... ¡Oh, por Dios! Creí que todos nos van un poquito lejos. ¡Oh, mi vida! ¡Ay, qué onda! Hábanse para allá, por favor. ¡Really! No tengo tiempo para pelear con usted, señor zombie. ¿Desde cuándo te levantas? Podría dejarte vivo, pero... No confío en esto. ¡Oh, por Dios! No me quiero quedar sin mal. ¡Sabía que debía haberme traído una escopeta o algo! Esto es malo. Los pude haber dejado. ¡Uh! ¡Sí! ¡Ay, Jesus! ¿Saben qué? Se me hace un buen lugar para grabar. Porque voy a grabar. No me importa. Puede que muera y no quiero morir ahorita y haber... No haber grabado. Entonces... ¡Sí! Vamos a grabar. Y vamos a seguir este... Jugando. ¿Les parece? ¿Les parece? Muy bien. Porque... ¡Damn! ¡Damn! ¡Ay, no quería hacer eso! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¿Vamos más? No. Puede ser, chicos. ¿En serio? ¡Ah! ¡Estrés! Dime que aquí ya no hay perros, porque si no me va a dar el patatús. Y no me traje una pistola, pero... ¡Ruégale a Dios, Jill! ¡Ruégale a Dios! ¡Que me ilumine para ser pro! Y esquivar a todos los monstruos que nos toquen. ¡Ah! ¡Ok! Les voy a decir la verdad. Eso sí me asustó. Incluso hasta... Hasta hice así con la... Con los brazos. No puedes tener... ¡Oh, por Dios! Es que les juro, no me acuerdo de ninguna... ¡Bleh! ¡Uh! Bueno, no importa. Este, aquí lo voy a dejar. ¿Sí? Esto es lo que ocupo, creo. You guys. You guys. No saben... El fucking miedo que tenía ahorita. Sí, por favor. Gracias. Ok. Bien. Déjenme ver qué hay por aquí. Espero que no haya nada malo. ¡En serio, jóvenes! ¡En serio! ¡Qué miedo! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde saliste? Cuévelo, miren, vas a quedar así de... Y dije, ¿qué es lo que tú? ¿Qué? ¡Oh, por Dios! ¿De dónde saliste tú? ¡Férense! ¿Por qué hay tantos zombies? ¿No recuerdo que hubiera zombies aquí? ¿Qué? ¡Holy shit! ¡Facta! Ya no quiero saber nada ¡Uf! Disculpenme Eso sí me asustó Aquí lo vamos a dejar Pero ahorita voy a seguir grabando nomás Voy a dejar así este capítulo ¡Uf! Sí, ya me sacó un triqui ¡No recuerdo! ¡Oh, por Dios! ¡Qué desesperación! Y más porque no tengo balas Ok, perdón Déjame respirar ¡Uf! ¡Uf! Ok En la... En la otra Voy a estar más relajada Exacto Y vamos a seguirle Vamos a usar la manguera que acabamos de agarrar ¡Dalai, Priscila! ¡Dalai! En fin Hasta la próxima ¡Bye!